En mi coche, que se empañen Estoy contentísima de estar con todos ustedes Ha llegado el día, el décimo aniversario de Telemar Nos encontramos aquí en La Concha Acústica Toda esta gente bonita nos está acompañando la noche de hoy Vamos a tener mucho baile Pero yo estoy aquí con ustedes Porque les voy a llevar todo lo que está sucediendo detrás de cámaras Los grupos, la gente que trabaja con nosotros Toda la gente que viene con nosotros asistiendo a este gran bailón de Telemar Por el décimo aniversario Y bueno, yo estoy aquí con ustedes Esto es el detrás de cámaras del décimo aniversario de Telemar Bueno amigos, acabamos de terminar el grupo Son Santa Fe Los voy a perseguir a ver si me regalan alguna entrevista Y aquí tengo a uno de ellos, tengo a dos de ellos, tengo a tres de ellos Muchachos, una entrevista por favor Ellos son del grupo Santa Fe Muchachos, ya acabó su participación en este décimo aniversario de Telemar ¿Cómo sintieron a la gente de Campeche? La verdad muy valadora, muy muy contenta Gracias por invitarnos a este grandísimo evento Estamos muy contentos de poder participar Gracias ¿Qué fue lo que más les gustó esta noche? Aparte de la gente Se organizaron muy bien, la verdad lo hicieron muy bien Echaron la casa por la ventana La verdad la estamos pasando de lo mejor Ya terminamos, pero nos vamos a quedar al bailongo Porque la pista está prendida Tren, autobús, ¿cómo vienen? Tenemos una banca que nos ayuda mucho para viajar más rápido Ya que nosotros somos de Mérida Y pues aquí nos vamos a quedar un ratito Hoy todos están hacia sus cadenas de un lado para otro Iriririta corriendo como contratados Inyectando hasta acupuntura me hicieron ¿Qué es lo que más les está gustando? La chave Bueno amigos, estamos aquí en el detrás de cámaras todavía Acabo de Chepita de bajar de los dos escenarios por los cuales fue partícipe en estos 10 años Chepita, ¿cómo te estás sintiendo? Platícamelo todo Pues más que nada me estoy sintiendo acalorada ¡Caisa! ¡No! Muy acalorada, pero ¿sabes qué? Muy acalorada y muy feliz de ver tanta gente De ver cuántos, este... Güey, cuánta gente tienen Cuántos 10 años de tantas cosas, de tantos programas Muchísimas felicidades a todos los conductores Pero muchísimas felicidades Muy en especial para todo el público En todo el público que hace posible que Telemar esté Entonces muchísimas felicidades Me siento muy, muy feliz Muy honrada y agradecida de la invitación Gracias a ti por aquí Oye Chepita, yo dije que iba a entrar hasta la intimidad con Chepita Y gracias a tu estilista que te dejó este pelo parecioso, ¿verdad? Para el aniversario, cuéntamelo, ¿quién te lo hizo? ¿Dónde lo compraste? Solo 10, solo 10, ¿sabes qué pasa? Que yo vine con ventanilla abierta ¿Cómo que ventanilla abierta? Ventanilla abierta de camión Entonces conforme viene el camión, si llega curva Entonces se hace así Depende cómo vaya yendo El camión es el aire O sea que yo vengo con ventanilla cerrada Tú vienes con aire acondicionado, te has planchado tu pelo Listo, listo Te digo tres palabras y me dices qué significan para ti ¿Vale? Te digo Telemar ¡Ay! Felicidad, entretenimiento, gracias Público Lo más maravilloso que puede haber para que alguien cumpla 10 años Chonino No traigo Ella es Chupita Este es el detrás de cámaras de Telemar Muchísimas gracias por estar con nosotros Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes Quédense con esta chulota Y sigan disfrutando de este décimo aniversario ¡Vámonos! Chau